muy buenas a todos mis queridos china farmers y bienvenidos a una nueva guía de de farmeo hoy os voy a enseñar cómo conseguir una montura y de paso pues conseguir bastantes aires volátiles vale no os diré el oro que puedes conseguir porque depende mucho de cada servidor pero a la hora son más o menos obviamente depende de la clase yo con mi cazador me saco a la hora cuánto eran 500 500 y poquito vale entonces qué tenemos que hacer pues simplemente tenemos que ir a la mazmorra de cumbre del vórtice para que no sepa dónde estáis en udum pues justo aquí en el aire vale tenéis que subir volando y entráis importante mazmorra en el modo normal en heroico no porque porque con el nuevo cambio este de de blizzard son nivel 85 en vez de 90 entonces al ser 90 no sé por qué dan bastantes más vale entonces pondremos por aquí en luta priser para ir reseteando rápido y consejillos para venir a farmear esto vale primero de todo si sois cazador poneros en en puntería si en puntería sé que yo soy bestias pero bueno tenemos esto que nos da un 30% de movimiento tenéis el sepuz ponerlo también si tenéis los los guantes legendarios que se transforman en aquilucho también ponerlos y obligado el el tartar de oso que cada vez que matamos un bicho nos pone un pequeño sprint vale que eso pues renta renta bastante entonces voy a estar aquí farmeando hasta que no me deje volver a entrar que eso es una media horita o así y a ver los que los que sacamos otra cosita también deciros son bichos de cata podríamos usar la poción de hallazgo de tesoros pero el otro día en 35 o 34 minutos creo que saque tres cofres o sea que no que no renta y simplemente lo que tenemos que hacer es limpiar todo esto de aquí y esto está este boss una vez llegamos aquí saltamos y volvemos atrás vale ahora pues para que veáis lo que os decía pues es matar matar como unos como unos locos y ya está y rezar para para tener suerte conseguir la la montura a todo eso no os he enseñado la montura vale es este dragoncito de aquí draco del viento del norte no es que sea la super montura del siglo pero bueno es una montura más y si sos coleccionistas pues pues de lujo no os fijáis tengo ahora mismo de velocidad de movimiento a ver 165 por ciento o sea corro casi como montura la que con él con el cazador puntería se se farmea súper súper rápido esto a ver bajamos esto es un poquito coñazo de despojar porque son como así translúcidos y no ves bien el cadáver al menos yo no lo veo muy bien pero no se sacan bastante bastantes aires es muy rng vale es muy random habrá pools que nos darán ni un aire por ejemplo este pool no me ha dado ningún aire pero el pool de antes me dio nueve vale o sea llevamos ya 13 aires de estos luego los verdes si tenéis un enchanter desencantarlos vale porque dan bastante más oro que si los vendéis directamente la mando a estas sombreras pero no hagáis caso porque nadie las va a comprar este precio aparte que son feísimas y es la misma skin que las que las dunjones venga dos aires más nada pues simplemente os voy a enseñar un poquito la ruta lo que yo hago para sacar pues eso venga si venís con otra clase que vais más lentos pues sacaréis obviamente menos menos aires por el tema de que podréis limpiarlo puedes hacer los diez runes pero en vez de tardar media hora a lo mejor tardáis una horita pero es un farmeo de aires que a mí me gusta bastante la verdad para qué engañaros me gusta más que el otro de tres altas crepusculares porque estás solo está a tu rollo y te pueden dar pues la monturita esa una vez tengas la monturita pues sí que a lo mejor te renta más el otro farmeo la verdad que dan a lo mejor un poquitín más más de aires no estamos teniendo mucha suerte la verdad están dando muy poquitos aires llevamos sólo 17 a ver si estos pools de aquí se se animan porque vamos ya os he dicho no vengáis sólo una vez digáis coño el neo el neo no se ha mentido no me han dado apenas aires yo el otro día hice un run me dieron creo que fueron 40 y pico y el siguiente me dio creo que 12 así es muy 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 aleatorio pero bueno es es venir venir y echarle tries venga y si hoy ya me toca la montura lo peto eh le llevamos cuatro minutos y estamos ya en el boss o sea que se hace muy muy rápido gente venga matamos en el boss a ver si nos da algo 44 intentos llevo chicos y una vez hemos hecho esto pues nos tiramos por aquí recto en vez de devolver hacia atrás y todo pues simplemente nos tiramos y nos deja en la entrada de la mozmorra veis salimos fuera a ver y reseteamos vale la putada es que dentro no nos deja tener la forma esta de de lechuza porque si no ya lo petábamos pero bueno y nada es ir haciendo esto sin parar durante pues las diez rondas que te deja entrar dentro de de una estancia si sois más lentos pues a lo mejor podéis entrar más más veces o sea me refiero que no tendréis que parar a descansar yo a los treinta y pico minutos tendré que coger y desconectarme o entrar con un alter o lo que sea porque no poder entrar porque ya entrado diez veces depende 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 de lo rápido que limpiar pero el resultado final es el mismo cada diez run sacares lo mismo sea tardéis una hora en hacerlo o media vale y nada poco más chicos voy a estar formando aquí la media horita o lo que tarden en hacerlos los diez runs y nada nos vemos ahora a ver qué es lo que hemos sacado fuera chicos ya he terminado de limpiarlo diez veces como veis llevo diez diez instancias vale no puedo volver a entrar hasta dentro de pues mira me hace aquí veintiséis minutos el primero de todo no me odiáis vale me me acaba de tocar la la montura en el en el segundo en el segundo run me tocó la montura o sea vamos a por sacar la para que la veáis tendré que grabar guías siempre porque siempre que grabó la guía de una pet me toca y cuando grabó esto por ahí me toca anda que no ha venido veces pero bueno la montura no es para tirar flechas vale pero bueno no está mal y es una montura pues nueva tema de lo que hemos conseguido podríamos sacado 500 oros un poquito más porque te había reparado y varias cosas unos 600 oros de 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 raw gold vale un segundito así luego hemos sacado trescientos veinticuatro aires como veis cada aire está ahora mismo en mi servidor a 60 oros vale o sea de stack son 12 cas o sea 18 cas solo 19 vamos tirando 19 19 cas solo de de aires y luego todos estos verdes de aquí vale todos estos los desencantaríamos porque al desencantar los por ejemplo este que valdría casi 13 oros si lo desencantamos pues serían de 3 uno de uno a cuatro polvos hipnóticos y cada polvo hipnótico pues en mi server está alrededor de 25 32 oros depende del día y las armas pues yo las vendo directamente porque no renta tanto desencantarlas dan esencias que también también se venden pero no no también y los azules obviamente al npc directa no hay más cosa y nada ahora mismo pues como me ha tocado la montura no creo que vuelva aquí porque me gusta más el otro lado porque puedo estar farmeando un dos horas seguidas yo diría que dan más aquí que en el otro lado vale pero el problema es que sólo puedes venir 10 veces o sea entrar 10 veces a la mazmorra que pues será media hora o una hora depende de lo rápido que vayas y luego tienes que esperar en el otro sitio no en otro sitio puedes ir a saco a saco a saco sin parar a ver si os subo una guía para que podáis ir allí si no os gusta esta esta zona y poco más gente la guía sería esto espero que os ayude a conseguir aires para vender para ver ahorros lo que sea espero que os guste muchísimo como siempre y nada simplemente deciros lo mismo que os digo siempre sé que me hago pesado pero es lo que hay gente en la descripción tenéis el enlace a twitch para ver los directos por si queréis venir a farmear conmigo o lo que os apetezca tenéis también el enlace a discord para charlar buscar grupos de farmeo resolver dudas lo que queráis seguirme en twitter y todo eso y nada lo de siempre portaros bien y formead mucho chao chao gente y